Música Me levanto en la mañana, me lavo la cara Me miro en el espejo y te veo mi amor Me voy al trabajo, me siento en escritorio Después prendo una copa y apareces en el monitor Y así estaré, recordando tu piel Y así estaré, amándote mujer Y así estaré, porque solo una vez en la vida Te encuentras con la dicha de amar a un bello ser Y así estaré Música Me regreso a mi casa, me pongo mi short Me pongo mis zapatos pa' jugar jugol Después de la cancha tu recuerdo no me deja Tu esencia me perturba y no me toco Ni siquiera un gol Y así estaré, recordando tu piel Y así estaré, amándote mujer Y así estaré, porque solo una vez en la vida Te encuentras con la dicha de amar a un bello ser Y así estaré Y así estaré Y así estaré Y así estaré, recordando tu piel Y así estaré, amándote mujer Y así estaré, porque solo una vez en la vida Te encuentras con la dicha de amar a un bello ser Y así estaré, amándote mujer